Bueno, entonces, ¿qué son las funciones? ¿O qué es, vamos a poner, una función? Aunque ya lo habíamos mencionado antes, quiero repetirlo, es, una respuesta, una relación, vamos a poner, numérica, entre cosas, y lo pongo entrecomillado porque cosas pueden ser eventos, no necesariamente algo, cosa, material, sino eventos, fenómenos. De hecho, ahorita voy a poner uno. Y pueden tener diferentes formas. Lo que dice aquí, polinomios, trigonometría, potencia, son formas de funciones. Es decir, ¿de qué manera se relacionan? ¿Hay relación? Sí. Si sí, entonces hay una función. Si no, entonces hay una función. Si hay una relación, bueno, igual que en el caso de los humanos, puede haber diferentes tipos de relaciones. Puede haber relaciones de amistad, relaciones de odio, relaciones de amistad, etc. Volvemos a cuantificarla, tal vez. Y hoy en día, ¿qué aburrido hacer matemática o números de los sentimientos? Bueno, se puede. Con los números se puede representar la realidad. Ok. Entonces. Representar la realidad. Y es algo que los humanos desde hace mucho tiempo, desde otros humanos, hemos tratado de hacer. Representar la realidad. Sí. Quizá primero darnos cuenta de lo que está alrededor nuestro y ver si es real o no es real. Bien. De hecho, esto es una representación de la realidad. Hay en realidad que son... ¿Qué ven ahí? ¿Qué se ven? ¿Los bisontes? En realidad no son unos bisontes. Es luz. Que se refleja en el pizarrón, sale el proyecto. No, para que fuera un bisonte tendría que estar aquí el bisonte. Entonces, ya es una representación del bisonte. Y ni siquiera es una fotografía de un bisonte. Es una pintura al pastel. O sea, aquí se ven los trazos. Aunque se dice aquí en 2003, en realidad la pinté mucho antes. Por ahí está la firma y la fecha, ¿no? Si en algún lado está. Las papás están limitizadas con el follaje. Quizá un poco de manera como en otras épocas, porque lo pintaban en la vida. Pues, eso no es un bisonte. Lo representa. La manera en la que podían representar cómo veían los bisontes. Quizá algunos posteriores a eso, por supuesto. Porque esto es una reproducción de Lucy. Lucy se llama así a un fósil que se encontró de un homínido que vivió hace 3.5 millones de años más o menos en el este de África. Y esto ya no es hace 3.5 millones de años en el este de África, sino que es un extracto, de hecho, el extracto está tomado de una pintura de las Cops, Francia, datada, se me parece, que tiene unos 50.000 años. O sea, ya son las parámetros. Esta no es tan antigua, aunque parezca. No soy tan antiguo. Bien, déjenme ver. Y sigo con esto. Me regreso para acá. Sigo con esto. Representaciones. Ok, seguimos con representaciones. Estas son, eso que también es una fotografía, y así es una representación. Pero una fotografía de qué? Del cielo. Efectivamente, si abajo de los edificios, arriba de los edificios, está el cielo. Preocúpense cuando está al revés. Caray, no te vayas. Y se alcanza a ver algunos puntitos blancos. Esos puntitos blancos que representan. Estrellas. Es la imagen que dejaba en la fotografía, estrellas. ¿Podrían identificarlas? No. Tal vez, si pudiéramos, aquí vemos algunos puntos, estrellas que son más o menos cerca, acá se ve otra, muy brillante, acá otra, menos brillante. Yo puedo revisar en la información, en el teatro, en el teatro, en el teatro, en la economía, cuáles son las estrellas más brillantes que se pueden ver en el Inferio Norte. Las estrellas más brillantes que se pueden ver en el Inferio Norte son principalmente tres. De noche, porque de día podemos ver otra. ¿Qué estrella pueden ver de día? El Sol es una estrella. Es la estrella más cercana a la Tierra. Es el Sol. Alguien diría que entonces hay otra estrella tal vez más cercana, pero que no se debe de ir. A ver, se me va a salir un poco de bien. Y está más cercana a la Tierra. Venus. De acuerdo a cómo la llamaban los antiguos. Porque las llamaban estrellas. ¿Por qué las llamaban estrellas? Astros o estrellas. ¿Por qué las llamaban así? Porque lo que veían eran puntitos blancos en el cielo y todos se veían unos más brillantes, otros menos brillantes, pero todos se veían como puntitos blancos en el cielo rotundo. Todos esos son astros. O sea, estrellas. Y las más brillantes que veían los antiguos, hasta que las reconocían como estrellas, hasta hace 400 años más o menos, eran Venus, así las llamaban los romanos, los griegos las llamaban la rodita, Júpiter, así las llamaban los romanos, los griegos las llamaban Zeus, Venus. Venus. Ah, por cierto, Venus también la conocía desde los sumerios, los inventores de la matemática. Hace 5.000 años. Unas se llamaban Ishtar. Es la misma Venus. Pero se llamaban los sumerios Ishtar. Si es una estrella que, por lo tanto, la han visto los humanos desde, al menos desde hace 5.000 años, la tienen registrada, o la tenemos registrada, con diferentes nombres. Y la siguiente se llama Sirio. Por cierto, ahí está Sirio. Creo que es esta. Y esta es más brillante. ¿Cuál será? Ahí no está Júpiter. Creo que esta no es Júpiter. Tendría que ver la fecha en la cual la comienza. Está cerca de otras estrellas. Y algunos, no sé, que habrán imaginado, pero veían como si en el cielo hubiera un perro. Sí, un perro. Un can. A los conjuntos de estrellas, los antiguos les llamaban constelas. Y lo que hacían era que juntaban estrellitas y de esa manera hacían constelaciones. Sirio está en la constelación de Can Mayor. Porque además veían otro perro, más chiquiqui. No. Es decir, esto es por una asociación de estrellas. Es decir, imaginaban que estaban relacionadas unas estrellas con otras unas estrellas con otras. Ya hay una relación. ¿Podría haber una función que la representara? Tal vez sí. Tal vez sí. Vamos a ver. Esta es otra. Esta de aquí, esta sí es Cúlpiter. Esto es Cúlpiter. Y de hecho, esa foto le pinté yo luego unas rayas. No, esas rayas no estaban en el cielo. No imaginen que hay rayas en el cielo. Tomé la fotografía, la pasé a la computadora y la computadora le pinté más rápido. ¿Para qué le pinté esas rayas? Le den cara de agua. Yo podría haber pintado otra rayas por acá, pero la estrella ya no salió del campo. La estrella que seguiría estaría por acá. ¿La reconoce? Es la cabeza de un toro. ¿Verdad? Sí, profesor, qué complejo. Me imagina a todos los en el cielo. Cuando yo no los imaginé, los imaginaba los humedios. Y a esa constelación, a ese conjunto de estrellas, las cuales relacionaban, porque están cerca, deben relacionarse. Así como si ve uno a unos niños cerca de unos adultos, han decido, ah, es una familia. Están relacionados fidelmente. Bueno, así imaginaban los humedios que estaban relacionados a esas estrellas y esta era la cabeza de un toro y es la constelación de Tauro. En la constelación de Tauro la estrella más brillante es esta, se llama Aldebarán. Así le pusieron. Aldebarán. ¿Han visto a los caballeros del Zodíaco? ¿Cómo se llama el caballero de Tauro? Aldebarán. Mores. ¿Bien? Pero todas serían como puntos, como estrellas. Por eso, hasta hace 400 años, todos y más todos los humanos que vivían suponían que todas sean estrellas. Por eso, la estrella más cercana que estaría a la Tierra sería 20. Y no el Sol. sin embargo, en 1609, un señor que vivía en Florencia, en lo que ahora es Italia, porque Italia no existía en 1609, era un conjunto de reinos principados, educados, había un señor que tomó un tubo, le puso un par de vidrios en los extremos y lo apuntó al cielo. ¿Se llamaba? Galileo Galileo. Y encontró que esa estrella llamada Venus no se veía ni siquiera como un circulito de luz, sino que se veía como algo así. Imaginen que es algo así. ¿A qué se parece? A la Luna. Y cuando cambiaba el tiempo, a lo largo de varios días, cambiaba la forma de la lunita de Venus. Y dijo, llevaba la conclusión que Venus presentaba fases como la Luna. Y además no era una estrella, no era un punto, porque cuando apuntó el telescopio a otras estrellas veía puntitos. Más puntitos tal vez procedía viendo puntitos. Brillantes. O sea, más estrellas. Pero esta, Venus, ya no era un puntito como las demás. Ya imaginó que sería más bien un cuerpo más sólido. A esas tres, pues esto, ahí tienen otro patrón en el que se comportan raro cuando quieren que se mueven por el cielo. A esas estrellas, a estas dos, junto con otras tres, les llamaban no solamente estrellas, sino que les llamaban estrellas a la pantalla. Estrellas errantes. Mientras que estas nada más sean estrellas conocidos. Fijas. Bueno, ¿y eso qué? ¿Saben cómo se dice estrella en griego? Yo tenía una compañera en la carrera que se llamaba estrella en griego. No, no estrella en griego, sería un nombre muy raro, ¿no? Estrella en griego García López, ¿no? Su nombre era estrella en la palabra griega, Astrid. Astrid es estrella. Si tienen alguna amiga astrid, ¿qué se llama? Eso. Adelante. Hay derivaciones de la palabra astrid, astrida, astar, también, astares. Cuando son muchas son astares y a estas le llaman astares planetes. ¿Les suena algo? Planetas. Astares, planetes, es planetas. Los planetas eran unas estrellas errantes a diferencia del silio y al de Varane. Estas son estrellas fijas. Bueno, ahorita ya no está. Estrellas fijas. ¿Qué es estrella? Ah. Acuérdame. Este, si dice que todo lo que veía no eran estrellas, ¿cómo veía la luna? Era otra estrella. Otro astro. Todos eran astros. Y de hecho, a la luna finalmente la juntaban con estas otras cinco, igual que al sol. Entonces, para ellos había siete astros errantes. Aún el sol era un astro errante porque se movía muy raro en el horizonte a lo largo del año. Y a las demás veían las estrellas fijas. Y lo que imaginabas es que las estrellas fijas estaban en la bóveda celeste que se movían toda junta como una cera. De hecho, así le llamaban estrellas. Y las demás se movían de alguna manera colgadas de algo. De otras estrellas. O sea, así imaginaban que funcionaba el universo. Era una representación. Las funciones son relaciones numéricas entre cosas que representan la realidad. que representan la realidad en otras palabras. Por eso estoy poniendo los ejemplos de la astronomía. De la astronomía antigua. Porque, si es cierto, son tres unidos. Yo ya sé más. Sí, estoy en el año 2015. y esto fue en el año cinco, hace cinco mil años, en el año tres mil antes de nuestra era. Más o menos. Ya los griegos en el año dos mil quinientos, no, quinientos años antes de nuestra era. Hace dos mil cientos años se dio el auge de la cultura griega, de la astronomía griega. Bien. Déjenme ver. ¿Qué más? Correcto. Entonces, regresemos con Aldebaran y esta estrellita brillante que está ahí. Ahorita sale. Ahí está. Bien. Ese señor del tubo del telescopio, por cierto, no lo llamaba el telescopio, le llamaba lente. Si ustedes ven el libro original de Galileo en italiano, dice lente. O anteojo. Anteojo, no lente, anteojo. Me equivoqué. Anteojo. Voy a ampliar esta fotografía. A ver si alcanzan a ver algo. En la estrella sabrillante que se llama Júpiter. ¿Ven algo? Por algo es una rayita que hacemos prolongaciones como otras luces. Esas otras luces y esta foto de esta cámara, esta foto la tomé como una cámara digital. Vamos, una cámara más o menos buena, pero que no, que la puede comprar casi por 100 personas que tengan dinero. Ustedes pueden ganar el cumpleaños, por ejemplo. Una cámara digital de esas de lentes intercambiables. Por eso. Le puse un lente un poquito grande. como si fuera el telescopio de Galileo y pude ver estas luces también alrededor de a los lados de Júpiter. Son las mismas estrellas porque así las llamó Galileo. En el libro así dice estrellas. Llama estrellas medíceas por los Medici. Si se recuerdan quién eran los Medici. Los lentes de Medici eran los que le pagaban para quedar bien con ellos. Les puso su nombre a esas nuevas estrellas que no había visto antes nadie porque nadie tenía telescopio. Le llamó estrellas medíceas. Actualmente ya no les decimos ni siquiera estrellas. Satélites de Júpiter. Y él alcanzó a identificar cuáles. Están dibujadas en su libro cómo cambiaban a lo largo de los días. y entonces supuso que lo que pasa es que estaban dando vueltas alrededor de Júpiter. O que les llaman estrellas. Entonces todavía para Galileo todas son estrellas. Estrellas fijas, estrellas errantes, estrellas medíceas que son luego les pusieron los nombres de Europa a Nimer, Escalisto, ella. Pero seguimos viendo este conjunto de estrellas constelación de estrellas fijas que parece que están relacionadas. Dije, parece que están relacionadas de que no se encuentran aquí las imágenes y aquí están. Esta es otra constelación. A lo mejor también la han visto por ahí el nombre en otra película de Tremorador. Para que no se no es. La reconocen. Es esta de aquí. Paz, 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 paz. Con una W que son seis en cinco estrellas y uno le pone una sexta que es seis. Son cinco estrellas. Uno, dos, tres, cuatro, o cinco estrellas en forma del goteo. ¿Vieron Furia de Titanes? Bueno, esta es Cassiopeia. La madre de Andromeda. Suegra de Perseo. Sí, Perseo se casa con Andromeda y la suegra. Que, por cierto, está así porque la representan los viejos como apodronada en un sofá. Está hasta repostado. Con mucha imaginación. Con imaginación griega. Cuando vemos a la constelación de Cassiopeia hacia el norte, en el museo norte hacia el norte, vemos esas cinco estrellas y le podemos pintar unas rayas que las montan como estuvieran relacionadas. Hay una relación entre ellas aparentemente. Sin embargo, cuando finalmente pudimos medir la distancia a la que realmente se encuentran de la Tierra, esas estrellas, lo que encontramos es que están estas cinco estrellas a distancias muy diferentes. La estrella más a la derecha está a 40 años luz de distancia. Un año luz, la distancia que recorre la luz en un año. Y en un segundo recorre, ¿cuánto? 300. 300 millones de metros. 300 mil kilómetros. O sea, en unidades son metros. 300 millones de metros. 300 mil kilómetros. La distancia de la Tierra al Sol son 150 millones de kilómetros. Entonces, no llega ni siquiera a un año luz. Son solamente 150 mil kilómetros. 300 mil kilómetros por segundo es en un segundo. ¿Cuánto es en un minuto? Hay que multiplicarlo por 60. ¿Cuánto es en una hora? El resultado hay que multiplicarlo por 60. ¿Cuánto es en un día? El resultado hay que multiplicarlo por 24. ¿Cuánto es en un año? Hay que multiplicarlo por 365. Y esa distancia enorme en kilómetros es un año. Háganle el ejercicio de Tarea. Y traen el número para la... Mañana tenemos clases, ¿sí, va? ¿Sí, mañana? Sí. Mañana traen el numerote. Escrito completo. ¿Sí? Por favor. Es la distancia en kilómetros. Multiplíquenlo por 40. A ese número de kilómetros está la estrella más a la derecha de Cassiopeia. La que sigue a la izquierda no está junto a ella a esta distancia. Está a esa distancia porque de la Tierra está a 135 años luz. la que sigue la tercera estrella ¿a qué distancia está? 650 años luz de distancia de la Tierra. Quiere decir que está a 610 años luz de distancia de esta estrella. No están así de cerca. Están así y más allá. Pregunta entonces ¿hay relación entre estas estrellas? Solamente una se encuentran en la Vía Láctea. Nada más. Pero están separadas esta de esta y yo las veo cerquita desde la Tierra en realidad. No sé si les ha pasado en la noche están en la calle esperando un amigo esperando el peseo el camión un taxi y se asoman a la... ¡Ah, sí! Ya viene. ¡Ah, sí! Ya viene. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Ya se ve la luz del carro. El problema cuando vemos luces en la noche es que es difícil distinguir a qué distancia realmente están. Por eso en esta Tierra imaginábamos que todas las estrellas estaban igual de cerca. ¿No? Cuando las medimos a través de métodos físicos eso ya sería materia de otro curso los invito a mi curso de física biológica ahí lo vemos. Este ¡Ah, bueno! Podemos entonces ver que de quién de las estrellas no están tan cerca unas de otras. Entonces, ¿hay relación entre ellas? No. ¿Habría una función matemática que podrían describir las en conjunto? Difícilmente. Difícilmente. Digamos, todo es posible con la matemática. ¿Qué tan posible es? Bueno, hablando de representaciones finalmente los antiguos veían las estrellas que se mueven alrededor de uno, el Sol se mueve alrededor de uno y algunos imaginaban que el universo era de esta manera. ahí estaba la Tierra y esto es Marte la órbita de Marte por cierto que se mueve a lo largo de estos símbolos son los símbolos de las constelaciones de Zodiac entonces parecería que este es un modelo matemático de cómo Kepler imaginaba que Marte se movía alrededor de la Tierra antes de corregir su propio modelo y entonces darse cuenta que su modelo matemático no representaba la realidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque a veces la matemática y las funciones como herramienta matemática pueden llevarnos a resultados o a suposiciones que pueden no ser reales. Hace 500 años la mayor parte de las personas que vivían imaginaban que la Tierra era el centro del universo y todo lo demás giraba alrededor de la Tierra. El Sol, la Luna y las estrellas. ¿Bien? Bueno, ahora sabemos que es la Tierra la que se mueve. ¿Seguros? ¿Sí? ¿Ya lo sintieron? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vale? Pero lo que tú lo que tú ves es que cambian de posición las estrellas y el Sol. ¿Qué es lo primero que supones? Que se están moviendo. Es más, no les dicen este, ah, ya va a amanecer, ¿cómo sabes? porque ya va a salir el Sol. ¿Dónde estaba metido? O ya es tarde, ya va a anochecer, ¿por qué es? Porque ya se va a poner el Sol. ¿Dónde se va a poner? ¿Quién lo va a poner? El lenguaje que usamos, el lenguaje coloquial es un lenguaje fósil, histórica y culturalmente fósil. Es un lenguaje que tiene 5.000 años que inventaron los números. La próxima vez que vaya a salir su hermanito menor y pida permiso para salir, no creo que vaya a decir si nada más regresa antes de que el Sol se encuentre, no, antes de que la Tierra esté girando y entonces en medio de que vivimos se encuentre como el hermanito ya hace dos horas que se fue. Entonces, a veces quizá por cuestiones prácticas seguimos usando el lenguaje del modelo anterior. Creíamos que era cierto. Por cierto, que a Copérnico no le creyeron. Hace 500 años se te dijo que era la Tierra la que giraba, que rotaba y giraba alrededor del Sol. Puedes imaginar que el proyector es el Sol y ¿cómo explico el día y la noche? Es más, el amanecer aquí empiezo a ver la luz del Sol. Aquí ya es mediodía, aquí ya es atardeciendo y aquí es de noche. Pero esto es un modelo que podríamos ser cierto. Hay que comprobarlo. Hay que verificar que esto es cierto igual que hay que verificar si hay o no vida del mar. Todavía no podemos confirmarse en vida del mar. Bueno, en 1514, que Copérnico escribió en seis páginas un modelo geocéntrico, el Sol es el centro, la Tierra moviéndose, lo que dice la Tierra se mueve. Muy pocos le creyeron porque nadie lo veía, nadie lo sentía que la Tierra estuviera moviéndose. Ya desde los griegos, Ceratóstenes pudo medir la circunferencia de la Tierra. Es más, a ver si la podemos medir nosotros también el próximo solsticio de verano. Alrededor del 20 de junio podemos medir la circunferencia de la Tierra con un palito. Con un palito podemos medir la circunferencia de la Tierra. Así lo hizo la Tierra en ese hace como 2300 años. Bien, bueno. Sí, ya sabíamos cuánto medía la Tierra. La circunferencia de la Tierra mide 40.000 kilómetros. 40.000 kilómetros de aquí a que le damos la vuelta con el ecuador y regresamos. Si la Tierra rota en 24 horas, ¿cuál es la velocidad kilómetros entre horas? esto es velocidad, ¿no? Así nos dicen. Es lo que es una velocidad máxima permitida. Kilómetros entre horas. ¿Cuál es la velocidad de rotación de la Tierra? Si está un monito aquí parado, ahí está, el aeropuerto. se está moviendo para allá y tarda 24 horas en llegar a esta posición otra vez, a 40.000 kilómetros. ¿Cuál es la velocidad? ¿A qué velocidad está rotando? ¿Se puede kilómetros por hora? ¿Qué tan rápido es eso? La velocidad de sonido a la que vuelan los aviones de combate y eso, el Concordia no vuela, pero volaba a 2.5 velocidad del sonido, es de 1.234 kilómetros quiere decir que viajamos más rápido que la velocidad del Centro. Eso era la superficie de la Tierra en el cuadro. Era una de las objeciones que le hacían a Copérnico, por lo cual no creían que su modelo matemático fuera así. ¿No estás loco? Si la Tierra estuviera rotando, regárense. ¿Cómo se llama esa fuerza centrífuga? Habría salido, no habría vida sobre la Tierra. Estaríamos todos en órbita. Bien. Entonces, ¿cómo sabemos que el modelo matemático de Copérnico es real y el modelo matemático de Ptolomeo, que fue el que sintetizó toda la astronomía antigua, no es real? Bien. Bueno. Hay, a veces solamente B no nos permite estar seguros de que es real lo que estamos viendo. Esta es una señora que mide como un metro sesenta aproximadamente y está al mediodía tomada esa fotografía. cerca del otoño, por ahí de octubre más o menos. ¿Dónde estamos? al mediodía vean la sombra. Ahí está la tierra. ¿Dónde se habrá tomado la foto? Noruega. Necesitamos información, necesitamos datos, necesitamos números. Bueno, hay hasta una fábula africana en la que está un un chanquito sentado junto a un lago y se sienta un mono, no un signo, un mono. Los monos tienen el rabo, los signos no. Un mono se sienta junto a un lago y de repente llega otro animalito y dice ¡Ay! Monito se te rompió el rabo. Bueno, ahora sabemos que eso se llama retracción. ¿Qué ven ahí? Un cangrejo. Un cangrejo. Un plasmo. ¿Ustedes está mal? En una playa en el golpe. Bueno, estas más estrellas. ¿Qué ven ahí? En alguna ocasión tomé esta foto, la puse en la esquina de otra foto nocturna. Es más, en esta la puse en la esquina y alguien dijo ¡Ay, un ovni! No, en realidad es una hornilla. ¿Puedo hacer la cabeza? ¿Desde dónde están viendo? Hay que medir, hay que contar. Si medimos esto vamos a ver que el diámetro es constante. Son círculos. Los dos. También estos son cuatro círculos. Entonces necesitamos estar seguros de que lo que estamos midiendo es correcto. Sea el tiempo, sean longitudes, sea tiempo, sean masas, para saber si hay o no vida en masa. ¿Bien? Bueno. Entonces. Hay que medir masas, decía yo, ¿no? Masas, masas, masas. Ahorita vamos a regresar a esto. O de una vez, de una vez. Porque quiero hablar de... De hecho aquí estamos haciendo una relación entre distancia y tiempo. Distancia y tiempo. Esto es una función llamada velocidad. Esa es una función. ¿Qué forma tiene? Hablemos de cosas que caen. Por ejemplo, una pelota. Otra pelota. Otra pelota. ¿Son iguales las tres pelotas? Son diferentes. Esta es más grande, estas... ¿Estas cómo son? Es más lengua haciendo juego. Son casi iguales, un poco más grande la verde que la blanca. Pero además de color, la diferencia es que aquí estoy dividiendo la masa. ¿Cuál es la masa de la pelota blanca? 1.5 gramos. ¿Aquí está en cero o acá está en cero? 1.5 gramos. Anótenlo, por favor. Pelota para ping pong, 1.5 gramos. No traje la de béisbol. Voy a poner la que sigue. La que sigue va a hacer una resta. Porque cuando pusimos la pelota en la balanza se caía, se caía, se caía. Por ahí un chico le digo, profesor, tengo aquí con qué detener la pelota. Con esa pieza que tiene una masa de 1.3 gramos, 1.3 gramos, pudimos sostener la pelota para jugar squash sobre la balanza y juntas la pelota más el soporte tuvieron una masa de 4 gramos. ¿Cuál es la masa de la pelota para squash? ¿Cuánto? 2.7. Ah, cuéntenlo, 2.7. 2.7. 2.7 gramos. Y la pelota para jugar tenis, esta pelota no te paga mi anuncio, marca Wilson. Bueno, además estas se las vendieron en color de rosa porque eran para una coleta en favor de patrocinio de investigación sobre cáncer. En particular cáncer de mama. De mama y de papa. Sí, porque a los hombres también les puede dar cáncer en los niños. Es poco frecuente. No se asusten. Es más frecuente de la población asiática del este. Entre chinos, coreanos, japoneses. Es relativamente frecuente en la clase de semis. Bien. ¿Cuánto pesa la pelota para jugar tenis? 56.1 gramos. 56.1. Entonces debemos finalmente lo que nosotros queremos hacer es aprender a describir cómo es la naturaleza, cómo funciona el universo, cómo funcionan los seres vivos. Y para eso hay que medir. ¿Son tres pelotas iguales? No, son diferentes. ¿En qué? En color y en masa. Tal vez también es la magnitud. la más pesada es la de tenis, la más ligera es la de ping pong. Y hace 2.500 años Aristóteles decía que los objetos pesados como esta caen más rápido que los ligeros. Eso decía Aristóteles. ¿Será cierto? Demuéstramelo. El que estaba equivocado tú dijiste ahora tú demuestras. Desde el empezado soy yo. ¿Cuándo es los primeros? Bueno, pues si las dejamos que al mismo tiempo gané al mismo tiempo. A ver, demuéstralo. Cayó prácticamente igual. Aquí el detalle es que como lo estamos notando y a veces hay una pequeña diferencia en qué tan rápido soltamos una y otra, podría incluso caer esta la blanca antes que la rosa. Voy a tratar de soltar las tres al mismo tiempo. Caen prácticamente juntas. La diferencia es que se debe a la manipulación. Esto lo demostró el error de Aristóteles. decía que los objetos pesados caen antes que los ligero. Pero Galileo, el mismo del tubo con los videos, Galileo, lo que demostró es que Aristóteles se equivocó. Lo que vio es que los objetos sin importar la masa, sin importar el color, sin importar el tamaño, caen todos juntos. Tomamos de la mano caminando hacia la tercera. Pero, ¿cómo caen? Para abajo. ¿Cómo caen respecto a cuando un objeto cae, cuando la pelota cae? El tapón se cae. El tapón cae. Yo lo puedo dejar caer de aquí inicialmente. ¿Sí? Ahí va. Y luego, en cuanto a los objetos voy a empezar a recorrer el camino vertical hacia abajo. Yo puedo medir el tiempo que tarda en caer y quizá cada fracción de segundo. ¿Cuánto tarda de caer? A ver, saquen sus relojes. Vean sus relojes. Rápido. Tres, dos, y para cuando oigan el punk de la pelota. Tres, dos, uno, ya. Ni un segundo. Ni un segundo. Podríamos, tal vez, si lo graban, pueden usar el video para ver cada fracción de segundo, cuánto recorre, bueno, cuánto recorre y el tiempo. Una décima, dos décimas, tres décimas, cuatro décimas de segundo, por ejemplo. Entonces, puedo tratar de ver la distancia que recorre la pelota, distancia, vamos a ponerle D, y el tiempo que tarda, T. De hecho, voy a ponerlos al revés, T y D. Y puedo tratar de representar los centros gráficos. ¿Sí? ¿Cómo los pongo? De hecho, puedo hacer pero los cambié de posición. ¿Sí? Y la clase no es física, ¿eh? No es el curso de física biológica, no. No se abre ese trimestre. T y D, pero es importante porque aquí lo que estoy representando es que puede haber una función entre las dos cantidades. La distancia que recorre y el tiempo que tarda. ¿Habrá una función? Pues sí, ya vi que sé. A ver, vamos a ver. Voy a usar la penota de squash. Ahí está. A lo mejor la de la espalda no se ve. Ahí está. Ahí. Ahí está. Ahora sí, tomen el tiempo. Tres, dos, uno, cero. Mide el tiempo. ¿Un segundo? ¿Dos segundos? ¿Tres segundos? ¿Cuatro segundos? ¿Cinco segundos? Para este caso vamos a poner aquí distancia. Distancia a partir de aquí hacia el piso. La distancia es cero. Por aquí un cero. Vamos otra vez a contar. Tiempo cero en segundos. Distancia en metros vamos a poner. Metros por segundo. Tres, dos, uno, cero. Ya. Distancia a la que está el primer segundo. Al segundo segundo. Al tercer segundo. Al cuarto segundo. Al quinto. ¿Hay una función? No. No hay relación entre la posición de la pelota y el tiempo. No hay una función. En cambio, si yo le hago nada más así y tomo el tiempo y voy a ver ¿correcto? bien. Déjenme ver si puedo hacerlo. Más o menos aquí son diez de aquí para aquí no, de aquí mejor aquí está en el esposo y también voy a ver si se puede hacer. Aquí son más o menos diez centímetros, veinte centímetros, treinta centímetros, cuarenta centímetros, cincuenta centímetros, sesenta centímetros, jala de pastalma. Ya que es de cero. ¿Correcto? O punto un metro, punto dos metros, punto tres metros. Tres, dos, uno, bajo. Bueno, no es que se cayó. Pero, si yo hago un cruz con este. Va de nemo con el club uno. Tres, dos, uno. si medimos la distancia que recorre y el tiempo que tarda en recorrer esas distancias, muy probablemente como lo hice ahorita, tendríamos en este segundo experimento algo así. tiempo contra distancia. Tiempo contra distancia. ¿Qué significa? Partió del cero, aquí se hace el cero, hacia allá, en el tiempo cero, y fue cambiando distancias iguales en tiempos iguales. ¿Sí? ¿Hay una relación? Sí. Sí, sí, hay una relación. ¿Qué tipo de relación? ¿Qué tipo de relación? ¿Recta? Recta. Lineal. Esa sería una línea recta que la puedo representar de qué manera les variable son tiempo y distancia. La distancia depende del tiempo. D depende de T. ¿Pero ahora nada más? No. Parte del cero. ¿Correcto? Pero aquí me falta un símbolo, quizá un número. Un símbolo, un número. ¿Cuál es? La relación entre el tiempo uno que es cero, el tiempo dos, la distancia cero, que es cero, la distancia cero, que es cero, y la distancia dos. Esta relación, esta indignación de aquí, y luego esta, 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 esta. Sería D2 menos D1 entre D2 menos D1. ¿Y eso cómo se llama? En el medio. No. ¿Qué está, distancia de tiempo? Velocidad. Velocidad. Directamente, esta se llama velocidad. Sin embargo, si no fueran D y T, sino que fueran X y Y, entonces sería, ahora sí, que hay toda la razón, Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Y ahora sí, sería pendiente. ¿Hay una relación entre ellas? ¿Entre la posición del plumón y el tiempo? Sí. La relación se llama velocidad, la función se llama velocidad, ¿y qué forma tiene? en una recta. Eso dijimos que sería la velocidad. Ahí está. D igual a B por T más 0. ¿Por qué 0? Porque parte del reposo y de la posición 0. Si no parte del reposo o no parte de la posición 0, entonces ya esto no valía 0, tendría un valor numérico. Yo puedo representarlo eso de una manera genérica, ya se la saben, desde la primaria, creo, o la secundaria, por lo menos. ¿Cuál es la forma? Y es igual a MX más B donde B vale 0, en este caso. Pero B no, podría no valer 0, por ejemplo, si parte de aquí. Ya no vale 0, vale esto. Es la ordenada al origen. La ordenada son las verticales, las así son las horizontales. Eso es una función ¿de qué tipo? Es una función de acuerdo a la lista que teníamos el otro día. No la tenemos. Sí la tenemos. Sí la tenemos. todo número elevado a la cero es 1. ¿Bien? Todo número elevado a la primera potencia es el número 1. entonces yo puedo decir que Y es igual a M por X a la 1 ¿sí? Más X a la 0. Donde tal vez sería esta donde parte de la posición 1. ¿Bien? ¿Ok? Yo puedo hacer una representación más genérica de esto. Esto es un valor que no cambia. ¿Cómo lo llamamos? Porque es la inclinación. Para una línea recta la inclinación no cambia. Es constante. Las constantes las necesitamos con las primeras letras del alfabeto. Mientras que las variables las necesitamos con las últimas letras del alfabeto. Yo podría cambiar de aquí y ponerle que es Y es igual a 1 por X a la 1. La pendiente sería tal vez 1. Entonces no sería esta sino que sería una recta de esta. Dije recta no una cosa así. ¿Ok? Entonces tenemos una pendiente igual a 1. ¿Bien? Ok. ¿Sería esta? ¿O no? ¿Esta? Y X elevado a 1 es el valor de X. Fantástico. Más B. ¿Qué tal que B tiene una constante cuando la constante vale 0 por X a la 1 ¿cuánto vale esto? 0. Este de acá. ¿Sabe esto? Vamos a tratar ahí para ver la B. ¿Bien? Entonces este valdría igual a esto que valdría igual a esto. ¿Correcto? Parte del origen. Eh Entonces voy a representar este número constante 1 por otra letra. ¿Qué letra tiene que ser? Una letra del primer. La primera a la A que es la primera letra de la palabra porque si me gusta la A de Alba. Por si me gusta. Y es igual a A por X y también el exponente o la potencia vale 1 si vale 1 entonces no es variable es una constante. Tendría que poder representarla con una letra con cual la A muscula. Esto es igual a esto y es igual a esto siempre que M valga 1 o valga A o de todo se lo puedo generalizar. Es una constante y una constante cualquiera. La pendiente de la recta correspondiente. Esta es la ecuación de una recta con origen en el origen. Cero. Pero ¿qué tal que vale cero porque hay aquí un número constante que vale cero? Está la variable X pero si B es igual a cero entonces sería esto de acá. es una recta que empieza en el origen porque tengo aquí un valor numérico B que multiplica la X que también tendría un exponente o una potencia B. ¿Sí? Bueno y quizá a lo mejor también hay una C por X a la C más una D por X a la D es la forma genérica de cualquier función. ¿Ya se van acordando? ¿Por qué? Porque ya lo vieron. Si no lo vieron reclamen a los anteriores. ¿Bien? Lo que puede suceder es que estas letras iniciales del alfabeto A, B, C, D a las cuales las mayúsculas le llamamos coeficientes y a las mayúsculas le llamamos potencias o un en vez ¿Bien? Pueden entender quizá valores diferentes. A lo mejor no vale cero. Si vale dos entonces ya tengo una función con dos términos. Si B no vale cero. Entonces B vale algo y este término sí existe. ¿Ya? Sería esta B de aquí. De hecho cuando yo pongo la B si no es cero el término existe. Y quizá esté multiplicando a X a la cero a la potencia cero. X a la cero ¿cuánto vale? ¿Por B? B. ¿Correcto? Entonces depende que esto sea esta recta y por lo tanto sea la función que describe el fenómeno del movimiento del plumón a lo largo de la canaleta del pizarrón. depende de estos valores de los coeficientes y de los exponentes. Cuando tengo más de un coeficiente que tenga un valor distinto de cero por ejemplo este si B no vale cero vale lo que sea pero no vale cero entonces este número de aquí existe y si el exponente de la variable aquí X la B no vale cero entonces esto no vale uno si B es distinto de cero entonces esto va a existir B por X a la B y entonces mi función tiene dos términos dos miembros y esta sería una función de dos miembros de dos nómenes sería una función binomial y si hay una tercera X que tiene un coeficiente C y un exponente C distintos de cero entonces va a tener un tercer miembro de la función sería una función trinomial es decir esta representación genérica de una función es una función polinómica o un polinomio esa era la respuesta de la segunda es un polinomio ¿qué forma puede tener? muchas ahora a veces sucede que A el exponente A minúscula vamos a poner Y es igual a A por X al cuadrado esta es una función de potencia donde la potencia es dos y entonces sería una una función cuadrática imaginemos que es Y igual a A a X al cubo ¿qué sería? una cúbica imaginemos que a lo mejor es A por X al cubo más B por X al cuadrado más C por X a la 1 bueno la entrada de X a la 1 es X por eso es que normalmente no lo escribimos siempre está ahí el exponente de 1 pero es como la H nadie le hace caso igual que estas letras mayúsculas dijimos que se llaman ¿qué? coeficientes ¿no? cuando tenemos una variable cualquiera Y por ejemplo aquí está un coeficiente un número constante ¿cuánto vale? 1 1 1 por Y es Y pero le pasa a este coeficiente cuando vale 1 lo mismo que a la H luego en mi caso le hace no nos acordamos hasta ahí ¿sí? vamos a si nos vamos a vacaciones y nos vamos a quedar en el hotel entonces vamos a quedarnos en el hotel no espérate ay me recuerda a una banda de rock alemana ¿cómo la llaman? si es el cuate que tiene todos más parados que yo pues no sé cómo está peinado actualmente de mexicano Bill Galvix ¿cómo producen esto? sin miedo o con confianza ¿cómo se llama la banda de rock que es alemana? Tokio Hotel ah pero aquí va a venir Tokio Hotel no sé en alemán cómo se pronuncia pero en español es Tokio Hotel pero en el caso de la H es como el coeficiente de 1 en la Y o el exponente de 1 en la X acá si está y si existe y esta si la escribimos este si está si existe aunque no lo escribamos el coeficiente y el exponente de 1 siempre están siempre existen es importante porque de esa manera entonces entendemos que todas las funciones son polinómicas esta es una función polinómica una recta es una función polinómica nada más que su exponente el exponente de la X es 1 y el coeficiente de la y el exponente del segundo término es 0 es un poco de un truco de magia matemática no les enseña les escondo siempre existen entonces estas son funciones polinómicas la forma general de una función polinómica y estas serían funciones de potencia por cierto esto que nos dice el orden de la función recuerdan el concepto de orden de función cuál es el orden de la función porque dicen una ecuación de segundo orden una ecuación de tercer orden hay matemáticas muy difíciles no es cierto es pan comido ¿qué es una ecuación o una función de tercer orden? aquella en la cual uno de sus miembros la variable está elevada a la potencia única o tres entonces el exponente más alto de una función nos dice el orden de la función es la función de tercer orden es una función de segundo orden la recta es una función de qué orden primero orden está tan tan comido ¿correcto? bueno entonces vamos a a a dejarla aquí y vamos a poner un ejemplo empezando el repaso ya formalmente también es parte del repaso porque nos va a permitir llegar a vamos a hacer un repaso un poco diferente vamos a hacer un repaso conforme vayamos viendo los ejemplos y los conceptos del programa de biomatemáticas el primer tema dijimos es límites pues vamos a revisar las funciones conforme vayamos viendo los límites de las funciones y vamos a empezar entonces con un ejemplo de una función que ustedes me dirán ¿de qué orden es? y de ahí depende que nuestra función la función que pongamos represente o no la realidad tengo aquí una porción y les voy a sacar la función la tengo también en imagen aquí está hasta el final le hago así y le hago para acá va a salir más una práctica la línea es un grato ¿cómo pasé? no, si ya no pasé aquí está esto de aquí me voltea y voy a bajar para ver la función esto de aquí por cierto es una función ¿de qué tipo? hay otro tipo de funciones también no las mencioné déjenme quitarme un momento de la pantalla vamos a dejarla en un momento y porque pusimos la recta ¿cuál era? que es igual a m x más d pero habíamos puesto la de la velocidad ¿bien? donde ponemos es más la velocidad es igual a sería d entre d ¿correcto? bien imaginemos que la ok esta función ¿de qué tipo es? racional es una función racional ¿por qué racional? porque la razón es muy inteligente porque es una razón o sea la razón es la representación de es una razón una no sé cómo explicar ¿cómo explicar? ¿cómo explicar? porque nos vamos viendo muy irracionales este ah es fácil pongamos estamos hablando que la los niños empezaron midiendo áreas ¿bien? esta tiene un área igual a 1 así se me da la gana la unidad este es 1 este es 1 tiene un área de 1 los triángulos respecto al cuadrado ¿qué área tienen? un medio un medio es decir el área de este triángulo es la puedo expresar como una proporción es la mitad de la unidad por cierto así como esta h del hotel del hotel y el 1 del coeficiente de la y y el 1 del exponente de la x aquí también hay un 1 al cual también siempre olvidamos 1 entre 1 es igual a 1 entonces siempre que tenemos este número completo el cuadro completo el cuadro entero estamos hablando de números enteros ¿bien? si yo tengo déjenme quitar este 1 de aquí y lo voy a poner así este tengo entonces este cuadro y este otro cuadro ¿cuál es el área total? 2 cuadros el área es igual a 2 y aquí 2 en real es también igual a 2 entre 1 voy a decir 2 unados ¿no te lo había escuchado? yo tampoco ok entonces estos son dos cuadros enteros este es un cuadro entero cuando lo corto a la mitad tengo medio cuadro por la mitad del área es una fracción una proporción de la mitad del cuadro original si yo este lo divido a su vez en 4 voy a tener ahora esto de aquí va a ser un área igual a un cuarto ¿correcto? bueno esto fue la matemática que desarrolló Pitágoras la geometría pitagórica en la que todo lo podía apuntar como números enteros 2 3 cuadros 4 cuadros 20 cuadros o quizás 2 triángulos 4 triángulos o quizás o quizás fracciones de las áreas un medio un cuarto si bueno aquí marqué de hecho 1, 2, 3, 4 cuartos 3 cuartos perdón esto de aquí la parte este totalmente sombreada o rayada serían 4 no 3 cuartos ¿verdad? el área sombreada son 3 cuartos puedo expresar en proporción en proporciones o en razones estas cantidades esas raciones hay dos versiones que se mencionan aparentemente históricas la verdad no sabemos si son históricas o son simples mitos mitos matemáticos o leyendas respecto a Pitágoras pero llevaron a llevarse la frustración de su vida no había psicólogos entonces entonces imagínense algunos dicen que fue cuando trató de determinar las proporciones en los éxulos ¿qué proporciones? bueno yo puedo un círculo dividido a la mitad y entonces voy a tener aquí un círculo entero un círculo entero o quizás solamente medio círculo el medio círculo lo tengo trazando una línea por eso una línea recta a la cual llamo diámetro y quizás dicen que Pitágoras trató de encontrar una relación entre el diámetro y además la circunferencia o el perímetro del círculo la circunferencia ¿habría alguna relación entre la circunferencia c y el diámetro d de alguna manera? sí otros dicen que fue cuando trató de determinar el equivalente en la relación entre los lados del triángulo que obtenía dividir el cuadrado ¿qué triángulo se forma cuando divide un cuadrado a la mitad? un triángulo rectángulo ¿sí? un triángulo cuyo uno de esos ángulos es un ángulo recto de 90 grados aquí el detalle es que cuando trató de encontrar la relación entre los tres lados de un triángulo rectángulo cualquiera con un lado A un lado B y un lado C trató de encontrar la relación entre A B y la línea que dividía al cuadrado o al rectángulo C y aquí encontró que la relación era cuadrática pero cuando intentaba hacerlo las proporciones entre estas y estas este número C no era un número entero proporcional ni siquiera era proporcional no había una razón exacta una proporción exacta era ir racional un número irracional de aquí viene porque no lo entiendo no lo explico de ahí viene el concepto de irracional no lo puedo entender no lo puedo explicar no lo puedo explicar en forma de una proporción exacta de una razón exacta otro dicen que fue debido a que cuando midió el diámetro y quiso medir el perímetro encontró que esto no había una relación sino que se debía a una relación de D por un número irracional donde pi es irracional es decir pi no es una fracción exacta pi es tres y pedacitos 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 de la circunferencia es irracional de ahí viene el concepto de razón entonces tenemos funciones como esta que está aquí necesitar esto que se durmió ya está esta función es una función que expresa una proporción entre un entre dos números uno arriba y otro abajo una proporción una razón entonces tenemos funciones racionales es otro tipo de función funciones racionales cuando están descritas de esta manera ¿cómo podemos resolver esa función racional? acuérdense de su matemática preuniversitaria ¿qué matemática preuniversitaria les puede servir para esto? algo es inventada por los árabes en el siglo octavo de nuestra era entonces ¿cuál es la función? ¿cuál es la función? veranita por favor y es igual a x menos 4 por x menos 1 entre x menos 1 queremos una expresión más simple que esa se anula ¿cómo le podemos hacer? el x menos 1 está y 10 ¿vale? y 10 ¿vale? alguien podría sugerir voy a poner esta de acá alguien podría sugerir que hiciéramos una factorización ¿sí? y para ir un poco rápido no entendemos demasiado ¿cuál sería entonces de estas cuatro opciones ¿cuál sería la factorización correcta? la tercera ¿la tercera? ¿esta de aquí? sí vamos a probar ¿cuál? es esta de aquí bueno vamos a probar ahora de acá ¿cuál? vamos a probar ¿cuál? bien pero ustedes proponen que podemos factorizar a la función como y igual a x menos cuatro por x menos uno ¿sí? este creo que ¿sí? ok ¿qué nos faltaría? ¿ya podemos resolver? ok y llegamos a x menos cuatro ¿bien? x menos ah ya lo borré x menos cuatro nos queda es igual a y es igual a x menos cuatro ahora sí la voy a quitar ya que la tengo escrita ahí y igual a x menos cuatro ¿puedo representarla gráficamente? ¿cómo la represento gráficamente? ah bueno tengo menos cuatro entonces quiere decir que necesito valores negativos quiere decir que tengo que poner así y así ok este es y este es x uno dos tres vamos a ver que quede cuatro vamos a ver aquí cuatro ok ¿cómo la polarización se puede representarla? hay que tabular ¿qué es tabula? una tabla tabula una tabla hay que hacer una tabla ahora sí decían valores de x y valores de y vamos y en valores de x correcto cuando x vale cero ¿cuánto vale y? menos cuatro menos cuatro menos cuatro menos cuatro menos cuatro menos cinco quiere decir que está bien cuando x vale uno y vale menos tres cuando x vale dos y vale menos dos cuando x vale tres menos dos vale menos uno aquí está y cuando x vale cuatro y vale ahí vale 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 cuando x vale cuatro y vale cero ¿bien? dice que está y vamos con el último valor cuando x vale cinco y vale más uno vamos a ponerle para enfatizar y entonces tenemos ahí está correcto ya resolvimos la función todos contentos ¿ya nos vamos? ¿ya también damos clase? díjense que no ahora nos quedan cinco minutos seis minutos tres dos no seis minutos hay un pequeño gran detalle esta última función la obtuvimos al transformar esta función original esta puede o no ser equivocada equivalente a esta función ¿cómo podemos estar seguros de que son equivalentes? vamos a representarla vamos a representarla a ver cuando x vale cero ¿cuánto vale y? lo voy a poner en verde si x vale cero es menos cuatro cero menos cuatro menos cuatro cero menos uno menos cuatro menos uno menos cinco ¿cuánto vale? de arriba no es multiplicación me da negativo entonces ¿cuánto vale entonces y? cuando x vale cero cuando x vale cero ¿cuánto vale y? menos cuatro menos cuatro vamos a ponernos aquí ahí está ¿sí? cuando x vale uno no existe ¿cómo que no existe? porque ahí está el uno ahí está el uno entre cero uno menos uno menos uno es cero entonces tienes que dividirlo uno menos uno es igual a cero entonces queda lo que sea entre cero ¿sí? no me importa lo que hay arriba abajo tengo un cero y eso no existe es más aquí puedo poner el cuatro ahí está el menos cuatro cuando x vale dos cuando x vale dos acá es más voy a escribir la función en verde para que se distinga y es igual a eso de ahí ¿correcto? bien cuando x vale dos y vale menos dos cuando x vale tres y vale menos uno cuando x vale cuatro y vale cero y cuando x vale cinco y vale más uno bien en otras palabras este valor este valor y este valor y los demás allá si existen también si le doy valores negativos a x voy a encontrar que tiene valores acá pero este de aquí no existe aquí la función original en este está un hoyo negro no es un hoyo verde y nos acercamos al concepto del límite el límite de una función entonces es aquel valor de la función en este caso y puede ser cualquier otra letra el número que depende de la x de la variable este número ahí no está no está no hay no existe también le llamamos ¿cómo dijiste? un hoyo un hoyo en la función es decir ahí no tiene no tiene vigencia no tiene valor está limitada no llega a determinar ese valor es un hoyo en la función en la cual la función no nos da un valor ese valor no es determinable no existe y eso es en términos entendibles en el lenguaje común y corriente en el lenguaje humano en el lenguaje español lo que sería el límite de una función vamos a pero no lo dijo si un valor es racional no no un valor irracional es un número que no puedes expresar a través de una proporción exacta por ejemplo ¿cuántas veces necesitas el diámetro para abarcar la circunferencia de un círculo? 3 y un pedacito más que lo puedo recortar ahí está el pedacito ¿cuánto mide? ah pues mide punto 1 4 1 5 9 punto 1 4 5 9 2 3 punto 14 15 92 64 y 5 esto es pi es irracional pero el límite no es irracional no lo puedo expresar por medio de una proporción exacta pero existe ¿eh? si existe este es un hoyo es un hoyo es como lo que una dona no los que les venden en la panadería esos tienen almidón y tienen gluten y no sé qué y si son alérgicos vengan si no son alérgicos la mayoría de la población en México no es alérgica al gluten ¿eh? este eh este pan sí existe pero el hoyo en la dona ¿tiene pan? no no hay pan está limitado a el pan en la dona a la orilla del pan en el hoyo no hay pan no hay pan no tiene valor el pan ahí sí si se comen los hoyos en la dona no engordan pero existe aquí el valor de 3 el valor de menos 3 no existe x puede valer 1 pero y no tiene valor así como el peso mexicano decía el Pancho Pistolas que que sí vale pero eso fue hace muchos años bueno vamos a ver en cuanto está el dólar mañana a ver si nos vemos y existimos entonces para continuar con otras funciones y los límites de esta y otras funciones cómo podemos acercarnos al límite no vamos a poder encontrar el valor aquí cuando x vale 1 pero cuánto nos podríamos acercar cuánto valdría ok si para ustedes se lo va a hacer gracias gracias gracias